¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar una crema de calabaza muy buena para estos días de frío que nos vienen muy bien para tomarla por la noche Vamos a utilizar unos 800 gramos de calabaza 200 gramos de patata 3 dientes de ajos una cebolla ya picadita todo lo tenemos picadito para finalizar el vídeo Tenemos aquí también un poco de aceite de oliva una cucharada de sopa de cebolla y sal En una olla ponemos un poco de aceite un buen chorrito a calentar Cuando ya esté caliente vamos a poner la cebolla y el ajo a pochar Agregamos un poquito de sal para que suelte toda el agua Ahora que se ha puesto un poquito tierno voy a agregarle la patata y también la calabaza Y ahora ya que lo he dejado unos 5 minutos para que se sofría y potencie un poco el sabor pues vamos a ponerle un poquito de agua un vasito con un vasito es suficiente y también le voy a agregar la cucharada de sopa de cebolla lo mezclo y ahora bajo el fuego le ponemos a fuego medio ponemos su tapa y lo dejamos cocer hasta que esté todo tiernito y después de 20 minutos a fuego medio pues ya tenemos todo tiernito ahora le voy a dejar la tapa quitada unos 5 minutitos más para que consuma el caldito y bien pues ya lo vamos a apartar del calor y ahora a un calentito vamos a pasarlo por el brazo de la batidora hasta que quede una crema completamente fina y como ven pues ya la tenemos muy finita y ahora pues vamos a servir un platito miren que rica y que finita y a mi este tipo de crema me gusta servirlo con unos picatostes y un chorrito de aceite de oliva y listos y así de rica ha quedado esta cremita de carabaza calentita y reconfortante para estos días de frío y si te ha gustado este vídeo pues ya sabes le das un like dedito para arriba te suscribes al canal si aún no lo has hecho y le das a la campanita para que lleguen todos los vídeos a tu móvil y bueno pues yo me despido de todos ustedes hasta la siguiente receta déjame un comentario que me encanta saludarte chaito ¡Gracias!